Por carreteras complicadísimas, cuidado señor, ahí ya estoy roto, ahí ya me hubiera apachurrado el camión al 100% Señor cuidado Espero que funcione bien esta vaina Seguro que va a pegar, ay no, cuidado Bienvenidos amigos a un nuevo video más para el canal, bienvenidos como están compañeros Estamos con el tren de carretera, vamos a darle amigos Vamos con el hermosísimo XL amigos, el hermoso Freyliner amigos, clásico amigos, de clásico Arrancamos esta bestia y les voy contando compañeros Que es lo que ha pasado, vean amigos, llevamos el hermosísimo Uy, a ver si me dejan pasar estos compas, espero que se estén escuchando súper bien Hoy salimos de Raytoca, se lo quise hacer un poquito más emocionante Este video, se acuerdan que quedamos la parte 2 por cumplir de este hermoso tren de carretera amigos, se acuerdan Vale, vamos bien, perfecto, le he pintado en amarillito para que ustedes puedan verlo en diferentes colores Tienen el remolque ahí en la parte de abajo, si lo quieren descargar y probarlo ustedes mismos compañeros Vamos Esta carretera es un poco difícil, pero quise ponerla así Ya va arriba, uy, va arriba, va arriba No sé cómo lo vamos a hacer aquí, aquí hay algo tirado en el suelo Espero que funcione bien esta vaina Seguro que va a pegar, eh ¡Ay no! ¡Cuidado! Pobre el de la moto, vio A ver, ¿cómo están muñecazos? Bienvenidos, todos y todas Un saludo para allá amigos Para, perdón por el gallo Siempre ando un poco malo de la garganta, vio Estamos engallados hoy Engallados un poco Tengo que abrirme un poquito por aquí amigos Porque esto es bastante ¡Cuidado papi! ¡Cuidado! El tren de carretera full Miren cuántos remolques amigos ¿Se acuerdan de estos remolques? Increíble, eh Increíble compañeros Vamos a la parte de San Lorenzo No, de Laure De Laure amigos Me dijeron en los comentarios que continuara la ruta Pues se las traigo No les quiero quedar mentirosos No les quiero quedar mentirosos Perdón, mentirosos No, mentiroso Porque yo también tenía ganas De traer esta hermosura De tractocamión De rastra Hondureña amigos Aquí a este hermoso mapa Gracias, gracias muñeco Tengo que invadir el otro carril Para poder pasar con esta bestia A ver si puede Ahí está Se puede, se puede, se puede, se puede Uy, uy, uy Tranqui, tranqui, tranqui Espero poder pasar amigo Ahí he sacado para aquí Tranquilito Tenía muchas ganas de traerlo amigos Pero No, no me vayas a decir que pego ¿Dónde estoy pegando? O sea, pero ¿dónde pego? Si todavía los remolques allá no están pegando ¿No? Ah, es aquí el horita Viejo, el horita aquí Estaba con miedo ya amigos Pensé que estaba pegando Hay como una Colisión aquí Mira el de la moto amigos Hola muñeco ¿Qué tal? El de la moto va muy, muy Pero muy, muy relajado Ahí amigos Creo que les voy a estar subiendo Uno o dos videitos ¿Qué les parece amigos? Es que Tengo muchas ganas de jugar A Bus Simulador Indonesia De jugar este A Turis Bus A SnowRunner Pero la verdad que no sé Si ustedes prefieren Dos videitos De vez en cuando Al día ¿A quién le estoy pegando? ¿En serio te estoy pegando a ti? Estoy pasando bien Perfecto Estoy pasando bien ¿Dónde estoy pegando? Dios mío lindo ¿Y este tráfico? ¿Qué vaina es esto loco? Yo no sé ustedes ¿Qué les parece amigos? Dos videitos Así de vez en cuando Algún día Que no esté muy Muy Al 100% De tiempo Pues grabaré Un video Siempre Todos los días Como siempre Lo hemos hecho Pero me gustaría Traer Bus Simulador Indonesia Probar ese Turis Bus Fair ¿Dónde le he dado? Si voy bien ¿A quién le he dado loco? Es que creo que hay colisión Aquí a este lado Por estas rocas Tendré que mover esas rocas De ahí amigos Si quieren probar el mapa Ya saben que allá abajo Está también compañeros Vale perfecto Salimos de esta zona Increíble Perdón por la garganta Muñecos Vamos allá Con el tren de carretera Amigos Tengo muchísimo Este Emoción Por sacar Esta bestia A las carreteras Asfaltadas Bueno Vamos por carretera De tierra Pero es muy emocionante También me gusta Pero Ya saben Como es esta vaina Se me acaba de colar Un Una moto Hay una moto Ahí amigos Ustedes no la ven Pero hay una moto Métate Métate Ustedes O sea Los Los animalitos Esos Cuidado Señor Solo llevamos 16 toneladas Pero yo creo que no Amigo Creo que llevamos más Más de 16 toneladas Segurísimo Que las llevamos Amigos Segurísimo Me pone solo 16 Pero yo creo que Es falso Es erróneo A ver la curvita Esa Tengo que abrirme El máximo Para no darle A nadie Cuidado Ahí atrás Que no veo Tendría que andar A alguien Con una Viendo ahí La cola A ver Que pasa A ver si Si entra Si le pego O no le pego Vamos allá Compañero Vamos allá Amigos Vamos allá Amigos Véanlo Perfecto Así me gusta Así me gusta Amigos Uy Eso está poniendo Súper Súper complicado Súper complicado Amigos El tren de carretera Por carreteras Complicadísima Cuidado Señor Ahí ya estoy roto Ahí ya me hubiera Apachurrado el camión Al cien por cien Señor Cuidado Es una locura Esto Esto es una locura Amigos Esto es una locura Cuantos remolques Llevamos Eran ocho Me parece La verdad O cuantos eran Amigos Ocho remolques Me parece que si Voy a sacar Una marchita Porque veo Que esto Se está poniendo Complicado Amigos Se está poniendo Complicadito El problema Es la carretera A ver Ojalá es que no me quede Ningún hueco Porque la carretera Está demasiado Complicada Voy a tener que Abrirme un poquito Cuidado ahí Cuidado ahí Lo siento Pero tengo que Abrirme un poco Es que para que pase Esta vaina Tiene que ser Full Yo veo Súper Súper bien Aquí Lo que pasa No sé por qué La capturadora Me está quitando Un poquito de calidad No calidad Sino que de color Aquí en la pantalla Yo En la mía Lo estoy viendo Nítido En vivo 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 Los colores Y no sé En la grabación Bueno ya lo miraremos A ver Tengo que revisar Eso A ver que tal Amigos ¿Ustedes lo ven bien? Comenten ahí En la descripción En los comentarios Perdón Gracias por estar ahí Apoyando Amigo Gracias por esos likes Muchísimas gracias Sé que ahorita Están ocupados Están con sus Con sus vacaciones Los entiendo Los entiendo muchísimo Sé que andan En vacacionados Por el verano Amigos Ya lo sé Compañeros Y eso es lindo Eso es lindo Eso es bonito A ver Que pase este compa Pásale amigo Pásale rápido Pásale A ver Hay que Hay que pasar aquí Amigos Si eso está Por favor Por favor Quédate ahí Quédate ahí Gracias 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 Thank you Ese compa Sabe lo que se hace aquí A ver Sabe lo que se hace Amigo El Freeliner Más Picosuelo Que van a ver Amigos Ese es El clásico XL Del señor Hernández Moisés Hernández Amigos A ver Como ha pasado Esta vaina Esto da mucho miedo Porque aquí hay un agujero Señor Como le va Podremos pasar por aquí Creo que si Que paso señor Algo le paso A usted ahí Si Está hundido Ese loco Ahí Pura agua Chuca Agua sucia Amigos Vale Perfecto Uy Estamos pasando Estamos pasando Amigos Ese man Debería De guiarme Amigos ¿No cobras Cobras algo Para guiarme? Es que aquí Pasan autobuses Pasan de todo Amigos La sultana Aquí Dios mío Lindo Todo mundo Por esta carretera Es que esta carretera Es muy Pero muy Apetecible Voy a bajar Una marcha Viene un caballo Uno en un caballo Ha chulado Papi Ya Ya Hemos atropellado Un caballo Amigos En serio No 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 Se puede Amigos Eso Eso es muy malo Es que aquí Los caballos Son muy Pero muy Indomables Había una película Que se llamaba así ¿No? Indomables ¿O no? Si me parece que si Que había una película Indomables Cuidado Cuidado Que va Cuidado Que va Esto es una locura Viejo En serio Daño del remolque ¿Dónde dañé el remolque? En serio No que al final No lo van a pagar nada Porque debemos todo Loco Es que somos unos animales Nosotros traer este camión Con este montón de remolques Ese es tipo Tipo australiano Viejo Nosotros le ganamos a Australia Viejo A llevar los remolques Que Nosotros llevamos lo que queremos Llevamos ocho remolques Es que aquí En este En este lugar De aquí amigos No hay control de peso Ni básculas Para que te pesen Y que no sea un problema Viejo Porque por eso ahora ¿Qué? ¿Dónde pegué? Ah, en el árbol ¿El árbol tiene colisión? ¿En serio? ¿Qué? O atrás No, atrás Sentí el golpe Aquí adelante Ahí está No, le voy a dar al camión No, 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 no Le estamos pegando No, ¿verdad? Ahora sí Ahora sí Le pegamos Lo siento Pero es que usted Tiene mucho espacio Para el otro lado Y no se mueve Le da igual Le da igual Qué belleza, eh, qué belleza, amigos Me encanta, me encanta, compañero Eh, eh, ¿qué pasó? ¿Por qué me di volumen yo? Lenca Santa Rosa de Copantegucigalpa Voy súper suave, eh Voy súper suave, amigos Para no golpear a nadie Para no golpear a nadie, chicos Vale, perfecto, me gusta, me gusta Ahí está No, las bolsas esas Es que no entiendo por qué los camiones Vienen más pegados a este lado que al otro, viejo No entiendo Las bolsas de basura tienen Bueno, no, no, está bien, está bien, está bien Está bien, amigos Espérenme, amigos Espérenme, que estoy poniendo aquí un poquito el ventilador Porque hace un calor del demonio Hace un calor del demonio, chicos Ahí está, perfecto Uh, sentía que me estaba ahogando, eh Digo yo, ¿qué pasa? ¿Por qué me siento que me ahogo? Sienta la calor en vivo ¿Tiene conexión esto? Le voy a pegar, creo, a alguien Porque Pues no, no le pego No le pego, amigos No le pego, amigos El tren de carretera Lo siento, lo siento, muñeco Me gusta esa carga, eh Siempre me ha gustado la carga esa de los tubos Me gusta Está muy bonita tu carga Señorita No, no ¿Por qué le haces para atrás? No me quiere dejar ir Como le golpeé su camión A decir, tienes que pagar Tranquila, el seguro te va a pagar El seguro, vete para adelante Dale para adelante El seguro te paga, señora No me voy a dejar pasar, ¿en serio, amigos? Es que el tráfico traigo atrás, amigos Es que Tú, tú puedes ver eso Tan, tan raro Que Tengan todo el espacio A aquel lado Y se vengan para este lado, amigos O sea, es una locura Voy a ver si puedo pasar, amigos Si no, me va a tocar Golpearlo un poquitín Y que se haga para allá Que se haga para allá, amigos Ahora sí se mueve, loco ¿En serio? No, 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 no Fallo del motor Ha sufrido daño Ya lo sé, pero No, no, no No te vengas No te vengas Está muy loca, señora Es cierto que le he pegado Pero no es para tanto Vale Vale, amigos Nos hace falta poco Para salir de esta zona Peligrosa, amigos Vamos a salir del pavimento Desconectado, compañero Háganse para allá En serio No se hacen para allá, loco Vienen todos pegados A este lado No entiendo No entiendo Por qué vienen pegados A este lado Tienen todo el espacio Del mundo ahí Y se vienen Por este lado Mira, 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 mira La charquería Puro charcos buenos Aquí Uy, creo que hoy Muy a este lado Yo Uy Uy Vale, perfecto Gracias, señor Gracias Aunque lo dudo Creo que va a salir Golpeado Creo que va a salir Golpeado El de atrás Va a salir golpeado Creo Vale, perfecto Esta carretera Es muy difícil, amigos Es muy difícil Y es que hay muchos Muchos agujeros Aquí Muchos agujeros Chicos Uy 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 Brinca demasiado Brinca Brinca bastante Chicos Bueno, amigos Para la semana que viene Se vienen videos Chulos Se vienen Hermosuras de videos Compañeros La semana que viene Se viene Increíble Ya hoy Creo que hoy Es miércoles O qué día Es hoy, hijo En serio No me entero yo De los días Hoy es jueves O miércoles Uy Es que no sé Cuidado Cuidadito Cuidadito Uff Ven esa hermosura Ven esa hermosura Amigos Freelander Amigos La Cascadia Es esa, ¿no? Vale, chicos Salimos de la carretera Imposible Compañeros Ya salió Ya salió por ahí Me dijeron El DLC De Oklahoma Era, ¿no? Creo que sí, ¿verdad? Quiero ir a probar Que supuestamente Sacaron una carretera Oculta Que es una carretera Un poquito Extrema Supuestamente Estos de De SSS No hacen carreteras Extremas Amigos Ellos Solo hacen Las autopistas Carreteras Convencionales Que le llaman Y ya está No hacen más nada Carreteras así Un poquito Emocionantes Como nos gusta A nosotros No hacen Así que No se piensen Que va a haber Carreteras así En el DLC Los DLC Pues Para el Para el que le guste Y para los que Utilizamos Mods Es obligatorio Comprarlo Porque si no No te funcionan Los mapas Luego Pocositas Uy Uy Hay que abrirse Aquí Máximo Máximo Yo creo que pasamos Creo que sí Amigos ¿Qué hora es? Chicos A ver Son las 12 Vamos bien Vale amigos Esta carretera Tiene bastantes curvas Pero Es una carretera Un poquito amplia Pero muy Extrema Vale Perfecto Vámonos En cuanto podamos Vamos a A buscar un tallercito Amigos En cuanto podamos Amigos Vaya Ahí está El fertilizante Amigos Increíble Hay que agarrar Un poquito De envión Aquí De velocidad Me gusta Y hay que irse pegado A aquel lado Porque si no Va a tocar Invadir El carril ¿Qué vaina es esto? Señor Cuidado El de atrás Tenga cuidado Ahí No Esto es una Esto es una locura Aquí Aquí puede pasar Aquí puede pasar Cualquier cosa Aquí puede pasar Cualquier cosa Chicos Aquí puede pasar Cualquier cosa Amigos Ahí vamos Allá Amigos Perfecto Cumpliendo con Nuestro trabajo A dejar La carguita Hermosa Estaba muy Complicada La niebla Ahí chicos Yo creo Que solo Era ahí La niebla No veo Más niebla Adelante Veo Más niebla Adelante Amigos Se ven Los camiones Salir De la niebla Uy Uy Niebla Aquí A plena luz Del sol Creo Que es Porque Muy helado Creo Que es Muy helado Amigos Se ve Apenitas Ahí Ahí está Ya claro Ya claro Ya claro Amigos O se viene Creo que es que se vienen como Oladas de niebla Oladas de niebla Uy Se aclaró Se aclaró Ahí está Amigos Perfecto Compañeros Vamos bien El tren de carretera Sigue circulando Por esas carreteras Hermosas Creo que debería Poner un poquito Freo en el motor Se viene una curva Bárbara Vale Ojalá es que no le pegue a nadie Por favor No le quiero pegar a nadie Peor a una moto Amigos Que luego se me van a enfadar Los motociclistas Y miren cuantas motos van Se ponen Enojados Y luego me siguen Y me bajan Del camión Por favor Todo el Todo lo que El que venga aquí Tenga cuidado Va uno ahí Con la Es demasiado La volqueta Si sabe Lo que se Lo que se cuece Aquí La volqueta Si sabe Amigos Vale Metemos otra marchita Perfecto Vamos bien Me gusta Me gusta Vamos Excelente Amigos Vean que hermosura De cielo Vean que hermosura De remolques Todo esto Lo puede jalar Una XL Freeliner Amigos Vale Frenate 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 Un tren Un tren De carretera Y alguien Está aquí Partido Amigos Hola señor Lo siento mucho Pero no le puedo Rescatar No va a pegar 26 de daño Ya no me acuerdo Cuanto llevamos Por lo menos Aquí hay doble carril Amigos Todo bien Todo azul Amigos Estamos un poquito Sufriendo Esta carretera Con mucho tráfico Pero también Es amplia Ese es lo bueno Vale Una marchita más Viene autobús Por ahí Creo que se viene Una curva Un poco complicada Recuerdo que es Un poco complicada Esa curva ¿Cuál era? Era para la Ah es más adelantito Más adelantito No Daño del motor Daño del motor Amigos No otra vez En serio Loco Esperemos que hay Un Un tallercito Por aquí Amigos Y podamos Este Reparar Esta vaina Ojalá es que Encontramos Un tallercito Chicos Vale Frenomotor Activado Amigos Vamos allá ¿Quieren ver el caos? Eso es un caos Señor Cuidado Ahí atrás No Si hubiera tenido Colisión Eso Estábamos mal Estábamos mal Amigos Vean que locura Chicos Que locura De De Señor No El señor ¿Por qué se vete ahí Viejo? Es que está Tonto No Y le voy a este Mío En serio No es culpa Mía Es culpa Tuya Por no Acelerar Viendo que Viene un camión Una rastra Enorme Es problema De él Es problema De él Amigos Ustedes dirán No es problema Tuyo Es de él Amigo Porque no aceleró Yo venía Cerquita de él Y él venía Muy lento Esa es carretera Para meros Conductores Hermosos Creo que por aquí Había un taller No es más adelante Miren Tres de carretera Chicos Tres de carretera Primo Allí va ¿Dónde es el taller? Si necesitamos un taller Urgentemente Amigos Los va Retrasar muchísimo Esto Parece una curvita Para lo que no Para los que no conocen Este Carretera Uuuh Alguien le di creo Amigos Es imposible Es imposible No darle a nadie Dale Primo Dale Las motocicletas Allá Uuuuh Uuuuh Se la jugaron Bien Vio Es que aquí Nosotros Solo tenemos Un carril Solo un carril El bombero El bombero Cuando dio la rastra Se metió Para el otro lado Me la jugué muchísimo Me la jugué mucho Quieren ver Esta locura Miren No No La motillo Aquí es el taller Permiso Con permiso Por favor Va a entrar El tren De carretera Full Full ¿Qué pasa ¿Qué pasa aquí? Uy ¿Qué pasó? Es el autobús Ese loco Que va Haciendo locuras Vamos allá Vamos allá Amigos Reparado Dale Para atrás Reparadito Compañeros Voy a darle Para atrás Lo que pueda Porque yo creo Que aquí No puedo salir Amigos ¿Tendrá colisión Este árbol? Creo Creo que Si tiene colisión Amigos Si quedo Enganchado Aquí Es un peligro Rápido Boto Rápido Uy 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 Empieza a vibrar Algo ahí Amigos Es algo Que hay Algún problema Vale Perfecto Dale Hoy si vamos sano Vamos completitos El motor Va Super bien Amigos Así que Con cuidadito No quiero dañarlo Vamos a ir rápido Pero Intentar A ver Intentar no dañar Por lo menos El camión El remolque Me da igual El remolque Me da igual Pero el camión No quiero dañar El camión Que bonito Ese color Ese color De ese Volvo Ese Volvo Si me gusta El color Vean Que color Es ese Amigos Como se llama Ese color Violeta No Púrpura Tendrá que tener Un nombre No Creo que si No se como se llama Lo buscaré Y miraremos Que color Vamos allá Amigos Vamos Perfecto Compañeros Veo que viene Subiendo Una hermosísima Para terminar Ah no Es una Kenworth Kenworth Si Una Kenworth Hermosa Cuidado Chulo Cuidado Cuidado Miren las motos Esta curva Es muy cerrada Amigos Es muy cerrada Voy a empezar A invadir El otro carril No Se vino este En serio Y se chocan Ahí viejo Mira como estoy yo Alineadito No estoy invadiendo Nada Y ellos si Mira Pero dale Para atrás Animal Mira Se chocaron Ellos Yo pensé Estaba 100% Que yo Iba a ser El que me iba a chocar Pero no Los que se chocaron Aquí fueron ellos Amigos A ver Vamos Vamos Al final Les voy a tener Que dar Es que no puedo Se acomodaron Los acomodo Yo No se preocupen Yo los acomodo Mijo Yo los acomodo Ahí está amigos Acomodaditos Compañeros Seguimos bajando Amigos La Moramulca Moramulca Esta es La carretera Hondureña Yo no se Por que tienen Ese problema Es que es Muy viejito La Moramulca Compañeros Vale Faltan varias Curvitas Amigos Para llegar A nuestro Hermoso Destino Por favor Que no venga Nadie Necesito abrirme Un poquito Aquí Vale Ahí estamos Usted no está Viendo Todo el terror Atrás Pero ahí va Amigos Es que parece Un cien pie Parece un cien pie Compañeros Pensé que le pegaba A alguien Pero no Vale Curvita aquí Amigos Espero que no venga Nadie Por ese carril Ay si viene la moto Viene la moto Amigos Viene un camión Por favor Ay No se si le pegue No Yo creo que no 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 le pegue Amigos Vamos bien Vamos bien Vamos bien Circulando bien Amigos El de la moto Esta Es que no se frenan En serio Las motos Son muy rebeldes Mira Mira el otro Mira el otro A ver Es un poquito más fácil Invadir el carril De donde vienen Las motos Porque Son más delgaditas Más finitas Y No pegas con ellas Es locura Amigos Que locura Que locura Amigos Que locura Pero ustedes Lo pidieron Querían el tren De carretera De nuevo No es que Ya teníamos Que traerlo Amigos Teníamos que Traer la segunda Parte Porque Será de que Ahí comenzado Y salí de la Parte de Rectoca Porque Es un poquito Más emocionante Esa carretera Es bonita Esos manes Van frenando Aquí No se por qué Dale muñeco Dale muñeco A ver Vamos bien Amigos Ese es como ¿Qué? ¿Como subidita O qué es esto Amigos? Porque va Un poco Va Esto un poco Así Lento Es que Es una subida Es una subidita Aquí amigos Voy a bajar Una marcha Para poder Que avance Fuerte Esto El tren De carretera Es una locura Ese compas Está quedado Ahí Es como Un taller Creo que Es un taller Ahí Pensé Que estaba Quedado Vean Es que Las motos Vienen A toda velocidad Cuenten Ahí amigos En los comentarios A ver Que les ha Parecido Los Este El DLC Que salió El DLC De American Truck Simulator Que les pareció Compañeros Si ya lo jugaron Los que lo jugaron Díganme por ahí No, 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 no No, no, no Cuidado Cuidado 120 Con este tren De carretera Bien Que demasiado Verdad Voy a pisarle A darle Unos pisotones Aquí Porque esto Se está poniendo Muy Pero muy Loco Muy Loco Amigos Estamos llegando Chicos Estamos llegando Creo que Aquí Había un río Me parece O que era Si un río No Ya no Me acuerdo Amigos Y eso Que yo Creé Todo esto Bien Pero soy Muy olvidado Arriba Tatascan De eso Es una Bebida Para mayores Cuidadito Cuidadito Eso No se Toma Si no Más Hay que Consultarle Al médico El mero Tatascan Vale Ahí estamos Amigos Si es aquí Es aquí Amigos Es aquí Compañeros Perfecto Es aquí Compañeros Que lindura Que lindura Amigos Que lindura Ahí estamos Perfectos Estacionaditos Vamos aquí Vamos a sacar Una marchita Más Como se mueve Amigos Como se mueve El clásico El clásico De clásicos Ya viene Un bus Ahí Arriba Los melones Vale Amigos Vamos a dejarlo Por aquí Amigos Espero les haya gustado Este hermosísimo Video Amigos Hermoso Viaje Con el hermoso No hay gente Aquí Nadie vende Melones Aquí Melones Sandillas Frutitas Por aquí Hermosa Señores Que tal La sandilla Hermosa A ver Yo me quedo Por aquí Todavía falta Unos 20 minutos O 30 minutos Más Para llegar A nuestro destino En los comentarios Dejenme Si quieren que sigamos La ruta Hasta la parte Final Amigos Yo creo que ya Quedaría solo El final De De esta Hermosísima Trayectoria Que traemos Con el tren De carretera Amigos Es increíble Una hermosura Cuídense mucho Nos vemos mañana Con un lindo Y hermoso video Y que la pasen Genial Y bien Bye